La grabación de la noche para el mejor round de la camionera 10 para Alegre, 9 para Bonasoli Ha tratado, la nación ha tratado de contenerla a Alegre Pero no ha podido, porque ha trabajado los dos minutos Alegre Salió en el primer segundo del noveno round y ha trabajado los dos minutos Claro que se paró por el momento, la brasileña acabó de contestarle Pero no pudo, hoy en el momento quiso trabar, pero no se dejó trabar Alegre Trabajó de cualquier ángulo Bueno, y el hábito que permitió, obviamente que sea de esta manera Porque no trababa los dos brazos, sino trababa uno La brasileña entonces... Segundos afuera, décimo y último round Última vuelta en marcha, sí señor Décimo round Para que el título argentino, súper ligero, OMB se quede en casa para... Fernanda Solida Alegre Enfrente está... La niña Buera Soli La brasileña De buen arranque de pelea, después se fue consumiendo Se quedó sin energías No pudo con la solvencia de Alegre Que se plantó siempre en el centro de la escena para adelante Tiro a la derecha, le falta el final El golpe de gracia en la camionera Para llegar a la meta con todos los honores Le queda un minuto de infracción Va a flotar el gimnasio Cuando se escuche la campanada final Argentina se va sintiendo campeona del mundo Sol Alegre que dispare, que tira La brasileña por momento ha perdido hasta la distancia Porque los golpes ya no llegan como llegó Después parte de la pelea Hasta la distancia ha perdido la brasileña Yo creo que aguanta la pelea Pero bueno, la vemos mejor a Alegre 45-40 Se va la pelea que llegó al décimo Estela mira atento Prepara la última maniobra la camionera Sale de la zona de fútbol con la que le queda a Bonasoli Quiere terminarla de pie al menos 22 20 finales La localidad va a jugar un papel preponderante La Alegre igual la ganó Después del tercero, cuarto incluso condiciones Al menos para la tarjeta de boxeo de primera Se va acabando, se termina señores Llega el último agarre, la última mano Agarra a Bonasoli la campana Se va a quedar de boxeo Sigue ese sentir, sí, sí, sí Final del boxeo Para las chicas Son lo más desamor al título del mundo El juego Alegre Bonasoli El grito del público La tarjeta de malucho Dice 10 para Alegre 9 para Bonasoli Sí, efectivamente Vimos todo lo que es la segunda parte de la pelea Se puede decir a partir de este tercero Fue otra, la pelea para Alegre Porque su rincón la estaba mandando que peleara La estaba mandando que peleara Alegre Pero bueno, obviamente que La brasileña se había plantado del vamos Y le hacía un juego distinto de pelea Pero a partir del cuarto round Fue otra la pelea Porque también También la brasileña Se cansó, se fue jugando Y no se pudo recuperar Y esto marca Para nosotros Por lo menos para nuestra tarjeta Que se comenzó a llevar la pelea Y bueno, nosotros le hemos visto de esta manera Le hemos visto ganar el décimo round También Alegre 10 por 9 Bueno, esperamos las tarjetas El título me parece que se queda en casa A ver la placa final Cómo queda la tarjeta de boxeo de primera La queremos ver otra vez La queremos repetir Para nosotros La camionera ganó 98-93 Desde el tercero en adelante Emparejó la pelea E impuso condiciones Todo está en las manos Y en la voz de Daniel Santibani Queremos saber, Daniel Falló de la pelea Tarjeta Tarjeta El señor Jorge Tripo Di Falco 96 puntos para Alegre 93 puntos para Buenasoli Ganadora Alegre Tarjeta De la señora Sumaya Alacra 99 puntos para Alegre 99 puntos para Alegre 91 puntos para Buenasoli Ganadora Alegre Tarjeta del señor Luis Doffi 97 puntos para Alegre 92 puntos para Buenasoli Ganadora por puntos Y en fallo unánime Nueva campeona mundial femenina Superligero OMB La argentina Fernanda Soledad Alegre Hay campeona, hay campeona Hay título del mundo en casa Ganó Fernanda Soledad Alegre La camionera Envuelta en lágrimas Y en sudor El señor Jorge Molina Entrega el cinturón De campeona mundial Arrancó a Fernanda Soledad Alegre Arrancó sorprendida Por el andar de la brasileña Después del tercero Se acomodó Y se quedó con el título El título nuevo De la organización mundial De boxeo Superligero Séptima campeona del mundo En el boxeo femenino En la actualidad Fernanda Soledad Seguidamente el presidente Del honorable consejo Deliberante El hombre de Zamora El señor Santiago Alberto Caraza Torre Entregará Una La que novia Conmemorativa No tengo dudas De que se acomodó Después de Caracerra Comenzó tomar la rienda De la pelea Alegre Y a nuestro entender Había ganado Bueno, obviamente Que hay que esperar Lo que decide Pero nosotros lo vimos De esta manera Teníamos entre Siete y ocho puntos De diferencia Así que bueno Hemos estado de acuerdo Con algunos de los jurados En el puntaje mayor Y en otros no Pero bueno Ganó Alegre Que era lo que se esperaba Bien Hernán Malé Nuestro compañero En el centro de la escena Arriba del ring Escuchará Y le preguntará A la campeona del mundo De la organización mundial De boxeo Y compartiendo el ring Con la campeona Se saca la foto Con la plaqueta Entregará Y ahora Para el tejido Al bujil De Loma de Zamora Gonzalo El patón Basile Fernanda Alegre Me imagino Que es una noche Inolvidable para vos Lo que siempre decías ¿No es cierto? La verdad que sí Estoy muy contenta Muy orgullosa Porque sé que este sacrificio Lo hice yo Mi familia Que estuvimos alejados Un mes La primera vez Que hicimos esto Y bueno Acá está el resultado Don Carlos Bueno sin lugar a dudas Es una noche Pero más que inolvidable Quizás la noche Más importante Como pupilista ¿Se trata esto De todo un proceso Digo De una mujer guapa? Sí En realidad Siempre fui guapa yo Desde amateur Y bueno Le voy a seguir dando Para adelante Hasta que no me dé el cuerpo Pero yo voy a seguir guapa Como siempre Que cualquiera que se me cruce Yo lo voy a pelear No tengo problema En un mensaje A toda esta gente Que está emocionada Junto a vos Vos estás llorando Bueno la gente Está también agradecida por esto Bueno sí Quería agradecerle A toda la gente Que me vino a ver Estoy re agradecida Por el apoyo De todos ustedes Estoy re agradecida Después al gremio A Pablo Moyano A Hugo Moyano Por la ayuda incondicional Que me dan A mi familia A mi grupo Mi papá El señor Chávez Ariel mi preparador Mi psicólogo El doctor Iglesia Que fue un grupo Un grupo Perdón Completo Y bueno Y acá está el resultado Nuevamente Muchísimas gracias Y felicitaciones Bueno muchas gracias Allí la campeona del mundo Fernanda Alegre Bien Gracias Hernán Nosotros vamos caminando La pausa Tenemos campeona del mundo Luego de la misma Nos empezamos a despedir Desde Lomas de Zamora Con este aliento Con este festejo Porque Argentina Con la camionera Llegó a destino De campeona del mundo Pausa y venimos Dší Y ya está för De 오burg Dší Y ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video